este es un breve informativo el jurista ramón antonio veras entiende que luego de lo acontecido el domingo se visualiza en el país una situación de deterioro que no le conviene al gobierno ni la oposición porque de lo contrario la situación política puede irse le dé las manos negro veras aconseja al presidente danilo medina mantener una comunicación constante con la ciudadanía para evitar el colapso de la economía lo ocurrido anoche frente a la junta central electoral fue un exceso innecesario